¡Suscríbete al canal! Yo te digo lo que hago con tu ropa Déjame llevarte a donde nadie te ha llevado Quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado Quiero abrirte desde el pecho Con mis labios, con mis dedos Y llegar hasta tu centro Lento Quiero saborear tu cuerpo Lento Y cubrirte toda con mis besos Esta noche quiero amarte Lento Hasta despertar tu amor Violento Y sacarte con mi fuego La pasión que llevas dentro Voy a hacer que olvides todo Mientras te amo Lento Lento Fíjate en la noche y dime si no está perfecta Para enamorarnos, para hacer locuras nuevas Lléname los ojos, lléname de tu presencia Y suéltate el pelo en señal de que me aceptas Déjame llevarte a donde nadie te ha llevado Quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado Quiero abrirte desde el pecho Quiero abrirte desde el pecho Con mis labios, con mis dedos Lento Y llegar hasta tu centro Lento Quiero saborear tu cuerpo Lento Lento Y cubrirte toda con mis besos Esta noche quiero amarte Lento Hasta despertar tu amor Violento Y sacarte con mi fuego La pasión que llevas dentro Voy a hacer que olvides todo Mientras te amo Lento Lento Quiero amarte Lento Quiero saborear tu cuerpo Y cubrirte con mis besos Lento Hasta despertar tu amor Violento Violento Lento Sacarte con mi fuego La pasión que llevas dentro Lento Lento Hasta tu centro Suavecito Suavecito mami Lento Quiero saborear tu cuerpo Lento Quiero saborear tu cuerpo Lento Quiero saborear tu cuerpo Lento Y sacarte con mi fuego Y sacarte con mi fuego La pasión que llevas dentro Voy a hacer que olvides todo Mientras te amo Mientras te amo Lento Lento Oh Oh Gracias por ver el video